Bueno, pues hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos Team Luzu, oh sí A un nuevo episodio de Carvaland Dejad vuestros likes desde ya, que fluyan, que vengan, si os estáis divirtiendo la serie y queréis ver más episodios Hoy vamos a hacer algo muy divertido que llevo posponiendo durante 10 episodios ¿Por qué? Os preguntaréis, bueno, pues porque siempre surge algo Me roban un cerdo, me matan con minas, aparecen carteles gigantescos, o sea, yo no tengo la culpa En el último episodio, de hecho, nos pusimos el sombrero de chef y estuvimos cocinando recetas complicadas Para regalarle comida, sus comidas favoritas a todos nuestros compañeros de Carvaland Hicimos gominolas para Vegetta, hicimos espaguetis con carne para Auron, hicimos pizza para Rubius y los demás Tortilla de patata para Fargan, hereditas de pollo para Willy, o sea, por favor, MasterChef versión Carvaland Hoy vamos a hacer algo con el mod del cactus Hay un mod con el que podemos hacer un montón de cosas de cactus No solo las armaduras que, como podéis haber visto en las tiendas, las podemos comprar Sino también armas, podemos hacer otro tipo de bloques, ¿no? Vamos a echarle un ojo hoy y ya os digo, es algo que llevo queriendo hacer un montón de tiempo Lo más que he tenido que ir acumulando también cactus y cosillas así Estaba pensando... ¡Uh! ¿Por qué está mi golem ahí? ¿Por qué no están los golems el resto? Yo hice tres ¿Habrá alguno por aquí? Los golems, ya sabéis, hay que tener mucho cuidado porque estos empiezan a andar y se caen A ver, un momento, ¿se habrá caído alguno por aquí? Ah, no, igual están detrás A ver, esto me pega más, que se hayan ido detrás Pero sí, hice tres golems para que me protegiesen Ya que ahora, pues soy candidato a alcalde Corro peligro las mafias Los corruptos pueden venir a por mí Aquí tampoco hay ninguno Pero es que no entiendo a dónde narices se han ido ahora Dadme un segundo que voy a pillar también el resto de cactus Hace falta un montón de cactus con lo que vamos a hacer hoy, ¿eh? O sea que, cuidado Y la mayoría de cosas que vamos a craftear además te hacen daño O sea, no tiene mucho sentido, pero es divertido A ver, ¿dónde narices están los golems, tío? ¿Por qué se han ido de vacaciones cuando más los necesito? Voy a ver si están donde está el otro Por esta esquina Igual se han caído por ahí, ¿sabes lo que quiero decir? A ver Un momento Compañero ¿Dónde están el resto de tus amigos? Quiero decir ¿Por qué estás mirando por ahí? ¿Por qué? ¿Están aquí? Es que estos, o sea, son capaces de ponerse a bajar las escaleras No entiendo A ver ¡Uh! ¡Están aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es esto? ¡Oh! Esta, oficialmente, a partir de ahora, la piscina de golems, tío Va, mucho mundo Me voy a hacer un cartelito Y eso, a partir de ahora, va a ser la piscina de golems Dejadme, dejadme A ver, voy a pillar ¿Tengo algún cartel crafteado por aquí? No me lo puedo creer, tío No tengo carteles Ok, me voy a hacer unos con madera ¿Por qué me pasan estas cosas? Que tengo O sea, yo No sé Me hago unos golems para que me protejan Y están pegándose un baño ahí, tranquilamente A ver, un momento Vamos a poner unos carteles Voy a poner Piscina de golems, obviamente Pero también Clase de natación A ver Voy a poner aquí Piscina Para golems De hierro Ahí está Chapuzón Oxidado Cuidado Salpica No me expliquéis qué significa esto que acabo de poner Pero lo he puesto Me parece mucho más divertido tener a los golems ahí metidos Que tenerlos rubiando por la explanada A pesar de que O sea, a ver Si están por la explanada cumplen su función En la piscina no van a cumplir su función Pero me parece más divertido igualmente Como estaba diciendo Hoy vamos a hacer cosas con el mod del cactus Tengo las recetas que ahora os voy a enseñar Pero hay un montón de cosas que hacer Tengo por aquí un montón Que he ido acumulando E incluso las puertas O sea, aquí es donde se me ocurrió todo Porque hicimos unas puertas de cactus Al principio Cuando estaba construyendo la casa Y ahí se han quedado Me voy a traer Alguna cosilla Uh, tengo ahí Me voy a decir Wow Wow El lagazo que me acaba de pegar esta cosa Vamos a traer un poco de arcilla La vamos a romper Y la vamos a meter en el horno Eh, para poder hacer Un poco de ladrillo Bueno, un poco de ladrillo no Bastante ladrillo A ver, así, así, así Porque para hacer algunos de los bloques Como estaba diciendo Nos va a hacer falta ¿Puedo poner la arcilla normal? O sea, tal cual el bloque Ah, sí ¿Y me da cuatro ladrillos? Porque si ese es el caso No tengo que romperla más Dime que me das cuatro ladrillitos Y entonces te querré Dime que sí No, me da bloque de terracota Qué Maldición Nunca la vida puede estar de nuestro lado ¿Verdad? Nunca puedo tener suerte con algo En Karmaland tiene que ser todo sufrir Tiene que ser todo sufrir De verdad A ver Así Un segundo Y voy a poner más Haciéndose aquí ¿Vale? Ahí va Venga Vamos a dormir Para que no nos aparezcan monstruos Sobre todo ahora que vamos a estar construyendo Pero bueno Mi idea es Primero craftearnos Todas las armaduras que hay De cactus Las armas y las herramientas Y además hacer una casa de invitados En la zona trasera de casa Eh, que esté hecha de cactus también Y por qué os preguntaréis Luzu, ¿por qué le harías de cactus? Si se van a hacer daño Pues es cuando te viene a visitar el típico familiar lejano Que te da igual Pues eso Para eso está La casa de cactus es para que se quede Pero le duela Y se quiera marchar pronto Y no se apalanque en tu casa O sea que cada minuto que pase Visitándote Sea un minuto de dolor Así que por eso estamos haciendo la casa de invitados de cactus Un segundo Me traigo los ladrillitos por aquí Es que ladrillos me van a hacer falta muchos, eh Pero bueno, vamos a dejar eso haciéndose Mientras que vamos crafteando Algunas de las armaduras Porque eso va a ser para hacer ladrillos cactus Y construir la casa Supongo que los ladrillos cactus no harán daño Pero sí la alfombra Porque se puede poner una alfombra de cactus O sea, al que se le haya ocurrido este mod De verdad, eh Mis más sinceras felicitaciones O sea, esto es la cosa Más absurda que he visto Desde hace tiempo Vamos a entrar por aquí Ya lo tengo marcado Ahí me vais a ver el cactus Y tenemos por aquí las armaduras El casco La pechera Los pantalones Y demás Tenemos Uh, cactus bone Esto no se puede hacer Se tiene que caer ¿Ok? El arco Que sí se puede hacer O sea, podemos hacernos Completamente la armadura y todo Y después tenemos por aquí los ladrillos Se puede hacer también Oh, mira TNT de cactus Y lanza Púas por todas partes Pero podemos hacer un montón de cosas Incluso una barca O sea, esto es una pasada, tío ¿Qué más cosas hay? Flower Uy, ¿cómo se hace la cactus flower? Tiene que salir Ok, ok, ok Lo entiendo La alfombra Podemos hacer un chest también O sea, vamos a hacerlo todo Honestamente Lo vamos a hacer todo Así que Por aquí Vamos a empezar con los crafteos más sencillos Que serían los de las armaduras ¿Vale? Me hago el casco Me hago la pechera Para esto necesitamos bloques completos De cactus Espero que me llegue el cactus Con todo lo que tengo, tío Y las botitas Ok Vale Uh, está ¿Eh? Ah, bueno, claro Mira Te salen ya Con el encantamiento De espinas Yo eso no lo sabía Sorpresa que me acabo de llevar Uh, uh Esto me queda Especialmente bien, ¿no? Me veo como muy El verde está muy in Ahora mismo Me veo muy bien Pero esto está chulo Me pregunto si realmente Si por ejemplo Se acerca alguno de mis amigos O algo Si se hará daño Con las púas de O sea, las espinas Acabo de darle La vuelta He hecho un flip Al ratón ¿Qué está pasando? Estoy haciendo aquí Como súper trucos Eh Pero sí Me pregunto si le haré daño A algún compañero Si se me acerca, tío Voy a dejar esto por aquí Un segundo, ¿eh? Voy a dejar alguna cosa En el cofre Vamos a hacer espacio A ver Y voy a intentar Hacer también Voy a dejar eso Y voy a dejar La terracota no tengo espacio Voy a intentar hacer un arco también A ver Lo único que entiendo Entiendo Que no se puede hacer Flechas de cactus O por lo menos No aparecen aquí No Pero sí me puedo hacer un escudo Puedo hacer espada Y supongo que los crafteos Son iguales Sí Son iguales que Como hacemos siempre El resto de O sea, los elementos originales Digamos, ¿no? Por así decirlo Vamos a poner, a ver El palo por aquí Y hacemos la Espada No me la hace ¿Qué dices? ¿Me estoy dejando algo? Ah, tiene que ser con un palo Con un cactus stick Ok, 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 ok Vale, vale Pensaba que Como siempre nos piden eso Pero podemos hacerlo con palos También normales Pensaba que sería el mismo caso Ok Venga Ahora sí Espada Tendríamos que hacer también Hay pico, por ejemplo Hay pico Tenemos hacha, por ejemplo Tenemos hacha Ahí va El hacha también Me voy a hacer la pala Por supuesto O sea, que día tan cactus Vamos a tener hoy Podemos hacer también ¿Qué me estoy dejando? Me estoy dejando algo Bueno, el escudo Y la hoz ¿Vale? La hoz Me la voy a poner por aquí Así No, no, no Ahí ¿Vale? Y el escudo Que supongo que me hará falta También hierro Que lo tengo en el cofre Así que vamos a agarrar un poco de hierro No sé por qué me encantan estos mods Que son tan tontos O sea, que no tienen Que el uso tampoco es increíble Que esto no va a cambiar El paso O el avance De una serie ¿Sabes lo que quiero decir? Pero me gusta ¿Qué estoy haciendo? Por Dios Esto era para poner así Me gusta que sea algo como diferente Algo así Absurdo que hacer Esto era así ¿Por qué nunca sé hacer el maldito escudo? Ok, ahí va Pero algo que sea divertido ¿Sabes? Como para hacer algo distinto Y cambiar un poco Voy a ponerme Vale, me faltaba por hacer Ah, no, no, no Los palos de Más palos de cactus Más palos de cactus Que tengo que hacer el arco Ahí está Pero sí ¿Qué divertido es esto? Para hacer algo así ¿Eh? He puesto palos normales ¿Qué? No me lo ha dado ¿Qué está ocurriendo? Ah, porque tengo el otro crafteo Ok, ok O sea, que acabo de hacer un arco de mierda Para nada Vale No pasa nada Y me voy a cambiar Todo lo que tengo en el inventario Por su versión Eh, cactusiana ¿Vale? Eh, ¿a dónde han ido el hacha? Eh, no, el hacha no Perdón El, el pico Ah, el pico está ahí Ok Joder, hoy estoy cieguísimo Eh, no sé qué me pasa Vale Voy a ponerme esto por aquí Y tengo ahí todas las herramientas ¿Vale? A ver Vamos a hacer otra prueba Voy a venir aquí fuera A la luz Que se haga la luz Fijaos en esto Por favor A ver, la espada Uh, pero ¿No puedo pegar con la espada? ¿Me estás...? Ah, sí, sí que puedo Sí que puedo Ok ¿Cuánto daño hace esto, tío? 4,2 de daño Y esto tiene knockback Uh, ¿que puedo lanzar? ¿Qué dices? Que no te hacen falta flechas No O sea, tengo flechas alimentarias Y no las ha gastado ¿Qué dices? Lanza espinas A ver, hay algún bicho por aquí Mira, mira, mira A ver si le doy Uh, que se lo ha lanzado a la mierda, eh Que esto empuja Un segundo Otra más Mira, mira, mira Los lanza por ahí A ver si no le he pegado bien ¿Por qué no sale, tío? A ver, ahí está Y sale volando el de un rato Uh, esto es interesante Para hacer alguna prueba después Pero bueno Aquí tenemos todo Como os decía Esto me parecía lo guay La parte divertida Me voy a poner la pala ahí De poder La pala De cactus Pero también podemos hacer Muchos otros bloques Que os estaba contando, ¿no? Para eso estaba haciendo Un montón de tinte verde De cactus Y ladrillo Estábamos haciendo ahora Porque nos hace falta Como podéis ver en el inventario Hacer, por ejemplo Para los ladrillos Tenemos O sea, para los bloques De ladrillo Eh, tenemos que hacer Ladrillitos verdes Para hacer los ladrillitos verdes Tenemos que hacer tinte Y el ladrillo normal Para el chest, por ejemplo O sea, vamos a gastar un montón Incluso tenemos mesa de crafteo, tío Así que vamos a hacer Algunas cosas de ellas Porque no sé si ha terminado ya Eh, el horno De preparar los ladrillos Yo creo que me va a llegar Es que no sé cuántos hacer Para hacer una casa ¿Sabes lo que te digo? Esto no son tantos Para aquellos que construís mucho En Minecraft, lo sabréis No son tantos ladrillos Para construir una casa A ver, tampoco vamos a hacer Una casa gigantesca ¿Sabes lo que quiero decir? No va a ser enorme Va a ser una casa sin más A ver, esto un momento Lo voy a sacar Y voy a meter eso por ahí Y voy a hacerme Pues en un cofre mía Voy a dejar aquí en este cofre Que lo tengo relativamente vacío Un momento las armaduras Las cosas que no voy a usar ¿Sabes? Todo esto Así Y eso, por ejemplo ¿Vale? Así me quito un poco de espacio Ahí Entonces Vamos a empezar por partes Voy a hacer Ahí La mesa de crafteo Que va a ir en la casa ¿Qué más necesitaba hacer? Estaba diciendo Eh... La puerta la tengo ya Ah, el chest Vale Necesitamos traernos un cofrecito Que tengo aquí unos cuantos además O sea, bastantes A ver Un momento Ahí Por cierto Ya que estamos Contadme ¿Qué tal ayer? ¿Os lo pasasteis con el pizza stream Que hicimos fer... Uh, uh ¿Por qué no me deja? Uh, ¿por qué no me deja hacer esto? El robo ¿La tradición? Ah, eso lo concuerdo Vale, ok Me había pasado yo Un momento A ver Así, así Así Y así Perfecto Ahora ya lo tenemos Me pregunto si se podrá hacer uno doble Bueno, no tengo suficientes chests Bueno, luego lo hago No pasa nada Os he dicho ¿Qué tal os pareció el pizza stream? Lo pasamos muy bien Muchísimos mandasteis fotos Porque estáis comiendo pizza también Ferran está todavía aquí Ahora es pronto por la mañana Son las 6 de la mañana Está durmiendo Pero se marcha ya hoy Así que me da pena que se vaya Pero lo pasamos muy bien La verdad Lo pasamos muy bien Haciendo nuestro pizza stream Y luego estuvimos como No sé 6 horas jugando en su canal De Twitch también A videojuegos Lo hemos pasado muy bien Entonces Vamos a intentar ahora Hacer nuestros primeros bloques ¿Vale? O sea, nuestros primeros Eh... Cactus ladrillos A ver Así ¿Vale? Tengo 64 Voy a hacerlos todos Porque para eso He hecho el tinte y los ladrillos ¿Sabes? Entonces Ahora en teoría Deberíamos de pillar esto Ponerlo así Vale, entonces lo voy a dividir Un momento Y hacer un montón de ladrillitos Pues que ya os decía No van a ser tantos O sea, esto No sé lo que me va a dar Para construir, eh Pero no va a ser mucho 18 ¿Qué hago con 18? Con 18 bloques, tío No puedo construir Casi Es que tampoco tengo casi No tengo tinte ya ¿Qué estoy haciendo? Bueno, voy a ir preparando Mira, mira Con la pala de cactus Voy a ir preparando Los bloques Y después ya Pues vemos a ver ¿Qué hago? ¿Vale? A ver O sea, ladrillos Tengo todavía Necesitaría más tinte Pero es que no tengo tantos Cactus disponibles Me queda atascado A ver ¿Puedo romper? ¿Vale? Así Me hace daño De vez en cuando, eh El maldito cactus O sea, usar las herramientas Te hace daño también, tío Ahí ¿Vale? ¿Vale? Y ahí Venga, vamos De vuelta adentro Tenía que haber acumulado más Me pregunto si alguno de mis compañeros Tendrá mucho cactus Pero no lo sé, tío No lo sé, honestamente Voy a poner el cactus En el otro horno Y así puedo ir haciendo Ahí Es que en realidad, fijaos Tengo más cactus por aquí No voy a usar mucho A no ser que haga alguna cosa especial Como, por ejemplo Las alfombras Las alfombras Para hacer las alfombras Necesito solo hacer Dos de cactus Entonces, esto Vengo así Y puedo hacer Upa Ahí Tres Mira, puedo hacer así, por ejemplo Y me echo un montón ¿Sabes lo que quiero decir? Luego si me hace falta más Hago más Uh, cactus slimeball ¿Y para qué sirve un cactus slimeball, tío? Ok ¿Hay alguna otra cosa que quiera hacer? Antes de que gastemos ¿Sabes? Para que lo tengamos en cuenta Creo que no Cactus slimeblock Nah, el resto lo tengo Venga, vamos a dormir Para que no nos aparezcan monstruos otra vez Y... Plop Uy, se lo puedo dormir por la noche Todavía no se ha hecho de noche, de verdad Bueno, mientras tanto Vamos a saludar a la mano Manolito ¿Qué tal estás? No me quiero acercar mucho Porque no quiero hacerte daño Uh, se ve una forma muy fácil De saber si esto hace daño Vamos a la granja A ver si... Si me... Si hago daño a los animales Según me acerco a ellos A ver No, no les hago daño Ja O sea que la armadura No hace daño al contacto Por lo menos hasta que no me peguen Si algo me pega Entonces sí por las espinas Se harían daño O sea, las espinas lo que hacen es que si alguien te pega Le hace daño A ver Vamos por aquí Vamos a dormir Tururú, tururú, tururú Venga, por Dios Mira, qué bien No he tenido pesadillas ni nada, eh A ver, vamos a comer Venga Y a ver si puedo hacer Algunos O ladrillitos más A ver Por aquí Ponemos esto Ponemos esto No van a ser muchos Y sobre todo porque Luego necesito hacer esto Y gastar más aún Entonces no te quedan Tantos como quisieras Pero bueno Vamos a ir construyendo aquí atrás ¿Vale? Vamos a poner Yo digo que la mesa O sea, la cama O sea, la casa ¿Qué me está pasando? La casa de invitados Deberíamos de ponerla por aquí ¿Vale? Eh, la puedo poner por ejemplo Aquí en una esquina Tronco de jungla Mira, esto lo vamos a quitar de aquí Ojo que este es un árbol normal Y voy a tener que cargármelo Bloque por bloque Este no es de los de Dynamic A ver Así ¿Veis cómo me hace daño El maldito hacha Por utilizarlo, tío? No me hace casi daño Pero o sea, te hace el movimiento De pa, pa, pa Bueno, vamos a hacer la casa Bastante simple Porque tengo O sea, básicamente Tengo 20 bloques Entonces voy a poner La fachada A ver, así, por ejemplo ¿Esto hace daño? ¿No? De momento no Ok, ok, ok Me gusta, me gusta O podemos hacerlo también Un poco mezclado Para que no sea todo de cactus Es que no sé, tío A ver Vamos a poner así Con una puerta nada más ¿Vale? Que sea algo pequeñito Es que fijaos Tengo allí 12 Voy a poner esto así Esto así 10 Joder, ya se me ha acabado, tío Qué tristeza Mira Y ya Solo he gastado esto, eh O sea, he gastado esto A ver, la puerta Vamos a poner la puerta Así ¿Vale? Eso sería Uh, y te haces daño Al abrirla también, tío Pero qué Esta casa es menos práctica Que yo qué sé A ver, vamos a poner también El baúl por aquí Un momento Así El baúl iría Pues por aquí Y el baúl No te haces daño al abrirlo Ah, si te subes encima Sí que te hace daño, tío Me estás tomando el pelo A ver Eh Voy a quitar Creo Estoy pensando Eh Esta fila de aquí Lo que vamos a hacer es una casa mixta ¿Vale? Porque Si no A ver Va a quedar un poco cutrillo Así Y luego traemos Esto así Y el resto de la casa La podemos hacer mixta A la parte de atrás Pero que se vea desde adelante El cactus ¿Sabes? O por ejemplo este lado Que se ve más Es que, tío Me encantaría tener más cactus disponible ahora mismo Pero es que No había hecho tanto O sea, pensaba que íbamos a poder hacer más Con lo que tenía ya Hecho de tinta Y todo eso No, no esperaba Que fuera a hacer un gasto tan grande A ver, veamos Veamos Un momento Vamos a por más Vamos a por más Manolo, tú no te preocupes Me vas a ver con unas pintas muy raras Pero no te preocupes Todo está bien Everything's good A ver, voy a poner a hacer más por aquí A ver si De esta forma lo podemos hacer más rápido A ver, que se termine de hacer eso ¿Vale? Y pongo el resto del cactus que tengo aquí A hacerse ¿Vale? Tengo tres Es que, a ver Son tres nada más, tío Es que con eso no puedo hacer mucho Me da para hacer tres ladrillos Y con tres ladrillos Ni siquiera hago un bloque Bueno, tengo cinco ahora mismo En fin Vamos a craftearlo ¿Por qué no? Así está Pues nada, vamos a tener que esperar un poquito He puesto de todas formas Los dos hornos a trabajar Con lo cual Debería hacerlo relativamente rápido El de metal Entiendo que no me va a hacer el cactus Estaría bien que me hiciera como súper rápido A ver Vamos por aquí Y seis Pero bueno, así puedo ir poniendo alguna cosa Por lo menos Y puedo hacer algún bloquecito más ¿Vale? No son muchos Pero mira, tío Ahí va ¿Me da para hacer algo más? Sí Sí Aquí Pero bueno Supongo que si no lo terminaré En el próximo episodio ¿Vale? O sea, lo que es Lo que es la casa Perdón, es que me ha salido como un Como un aire, ¿sabes? Como Cuando Eso es de la pizza de ayer, seguro O sea, seguro Yo que no como pizza habitualmente Además Me ha destrozado Me ha destruido A ver Pongamos el ladrillo por aquí Así Y ahora me traigo esto Y lo dividimos Y Ahí va Venga, pues tenemos cuatro más Va Vamos a poner esto Y ya os digo Si eso terminaré la casa El próximo día O sea, lo terminaré fuera de cámaras Pero más que nada Por no estar esperando ahí Todo el rato que se hagan los ladrillitos ¿Sabes? Que te puedes morir Te puede dar un ataque Voy a poner Pues por ejemplo Yo que sé Pongo este por aquí Y pongo este por aquí Este por aquí Con eso prácticamente hemos terminado Pongo ese ahí Y voy a ver las alfombras Lo que había dicho Porque quiero ver si me hacen daño Igual que el chest ¿Sabes? Ah, pues no A mí no me hacen daño Pero ponía que si caen ítems ahí Desaparecen O sea, si alguien tira un ítem aquí Uy, uy, uy No, eso es el chest Lo que me está haciendo daño Sí Vale Si tú tiras un ítem Debería de desaparecer Entonces quiero probar esto Voy a probarlo con algo absurdo ¿Sabes? Como con el palo, por ejemplo Uh, pues no desaparece A ver Hace daño a los mobs Y destruye ítems Que estén encima Ah, después de dos minutos Vale, 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 vale Pero esto de la alfombra Sí que se puede poner como protección Porque a nosotros no nos va a hacer daño Pero a los mobs O sea, podríamos cubrir el frente Con esta cosa, tío O sea, no es broma, eh No es broma De hecho voy a poner Una de ellas O dos Las voy a poner de felpudo Por aquí Mira, esto es felpudo Para que cuando salga No haya mobs A mi lado Voy a poner esto así Y así ninguno ¿Sabes? Que se acerca uno a la puerta ¡Zas! ¡Zas! Que te has llevado ahí el cactus A ver, voy a poner La mesa de crafteo también Por aquí, ¿vale? Así Y bueno Voy a quitar eso La mesa de crafteo Para que los invitados Puedan craftearse sus cosas ¿Sabes? Estaría igual que hicieran Una cama de cactus también No hubiera sido una mala idea Es decir Para que se metan en la cama Y sufran Sufran por la vagancia De estar durmiendo todo el día Veamos A ver, me quedan más Sí, mira Voy a traerme esto Vamos a hacer los últimos ladrillos Con lo que nos queda De tinte Fantástico Fantástico Y así podemos cerrar eso Un poco más Así Pero bueno Y diciéndome también Más cosillas que os apetece Que probemos Que probemos en los próximos episodios Perdón Que probamos Uy, no sé por qué estoy hablando tan mal Creo que es porque me he despertado A las 5 de la mañana Para poder preparar el episodio Y empezar a grabar Y, o sea A veces el cerebro simplemente No funciona a esas horas ¿Sabes lo que quiero decir? A ver Y por aquí Voy a traer esto Y esto Así Por lo menos cerramos un poco más Nuestra casa de invitados ¿Vale? Va a ser una casa pequeña Pero es como dicen Es cozy O sea, no es pequeña Es acogedora ¿Sabéis? Es acogedora Así que Vámonos al frente Nos vamos a despedir Junto a la piscina de los golems Bueno, no Junto a la piscina de los golems Bueno, sí A ver En realidad, sí Me hace ilusión Iba a decir No porque por el ruido De todos los bichos A ver, me voy a poner por aquí A pesar del ruido Aguantaremos, chicos Pero sí Con mi armadura de espinas De pinchitos de cactus Mis armas Mi escudito Nos vamos a despedir un segundo Nos vamos a poner a bailar Porque no podemos despedir Un episodio sin bailar Let's go Apoyad, chicos Este vídeo Este capítulo de Karambalan Con un me gusta gigantesco Que sea divertido Suscribíos Si aún no lo habéis hecho Estamos a punto de llegar A los 10 millones Y como siempre Y sobre todo Mantenedos alejados De los creepers Que no rompan el culo Y nos vemos en el próximo vídeo A esparcerse peches